La Unión, evolucionamos hacia un servicio de excelencia. ¡Presenta! La Unión, evolucionamos hacia un servicio de excelencia. En día se transmite por, se llama Facebook Live, nuestro programa. Entonces ya puede llegar a cualquier parte del mundo rapidísimo. Así que saludos a toda la gente que nos está viendo también en la transmisión en vivo. Estamos el día de hoy en Divertilandia, que es una zona de juegos impresionante. Ahorita van a poder ver aquí algunas imágenes. Y están ubicados ellos en Eje Nororiente, número 190, local 8, plaza 201, aquí en Celaya, Guanajuato. ¿Cómo ven, muchachos? Al lado de la plaza grande. Ajá, hay una plaza en donde está Liverpool y los cines y todo, ¿verdad, Toño? ¿Cómo se llama? Plaza Galería. Exacto, Plaza Galería Celaya. Galería Celaya. A un ladito, a un ladito. Hasta el fondo estamos. Exactamente. Un lugar padrísimo para los niños y para las mamás. Es fabuloso. Desde que yo lo conocí dije, gracias al señor. Sí, claro. Digo, el señor es el dueño. Gracias a los dos señores. Y a los dos, al mayor y al señor. Oye, qué idea tan creativa, ¿no? O sea, puedes traer a tus hijos a un lugar seguro, con las chicas que están aquí 100% de responsables, de los pequeños confiables, con un área, un área que, a ver si pudieran ahorita tomar algunas imágenes. Por ejemplo, el área de allá es para niños de cero a tres años, que son piezas pequeñas para que no se puedan dañar. Lástimar o algo, ¿no? Oye, yo veo a una persona un poco más grande por ahí, pero no sé qué está haciendo, la verdad. No tiene precisamente la edad, pero ahí está. O no sé, no le he preguntado su edad, pero yo creo que ha de tener, se le ve un cincuentón, yo creo, ¿eh? Es como cepillín, ¿no? Pero aparte está bien padre, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden estar los niños jugando y de repente se les antojó una botanita que... Exacto. Y se los dulcecitos, que una jicamita y se van... Sí, está suficiente en tamaño para que el niño dure, por si se nos olvida. Exactamente. Si se nos atora por allá el bar. Pueden hablar y pueden decir, aquí les va el teléfono, aquí está, es 461-679-5388. Pueden hablar o mandar un WhatsApp y decir, cuídenme a mi hijo una hora más o media hora más porque voy retrasado del trabajo o algo. En los cumpleaños, las escuelas, mucha atención, pueden hacer paquetes y venir de 10, 12 niños. Creo que son grupos de 10 personas, pero ahorita los especialistas, los encargados, nuestros amigos Adrián Ugalde y Rosario nos van a aclarar todas esas dudas. Nos van a resolver las dudas que puedan tener. Y si tienen dudas, papás, mamás, háblenle a Toto, luego, luego, que siempre está pegado en el WhatsApp. ¿Cuál es, amigo? Bueno, ya saben que se pueden comunicar al 461-183-2790. No siempre estoy pegado, pero claro que sí les contestamos. Ya la logí, dijo, no es cierto. Y les damos información, sí, sí, sí. Y bueno, algo que mencionabas, hay un café aquí a un costado, que, bueno, la otra vez me encontré a la mamá de una alumna de Academia del Foro y me dice, dejé a mi niña jugando. Y me vengo y me vengo al café, qué padre. Sí, y me vengo al café, qué padre. Entonces, eso está padre, ¿no? Que te vienes que al café o a los negocios que hay aquí en la plaza y traes a tus niños, los dejas acá. O te vas a comprar ropa. Y ya nadie se empada. Todos salen y botén. Es más, pueden dejar a los pequeños un ratito aquí e ir a Dulce Botana, compras una botanita, un raspado. Tienen maravillosos productos también ahí en Dulce Botana y ahorita un raspadito de fresa, puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Yo quiero unilocos. ¿Saben qué? Ay, golosos. Bueno, pero les voy a decir que el día de hoy también tenemos una invitada especial. Ella es Juanita Ladino y, pues, bueno, ella es patrocinadora de Magic Toys, que nos trae los disfraces para pequeños. Siempre le dices al revés, Magic Toys. Magic Toys. ¿Y qué dice? Perdón, a ver, ¿cómo es? Magic Toys. Magic Toys. Ay, qué presumido. Él sí sabe. Pues, bueno. Ellos. Juanita, nuestra querida amiga Juanita. Bellísimos disfraces que, la verdad, pues, bueno, aquí aparece un cintillo de ella. Más adelante vamos a ver si platica con nosotros. Y nos dice toda la información de estos disfraces que traen el día de hoy los pequeñitos. Ahí trae un modelo, mira. Bueno, aquí trae un modelo. ¿Qué mejor modelo que Mami Lita? Los niños les va a encantar cómo modelan los disfraces, se los aseguro, ¿eh? Oye, me dijo Juanita Cerato, oye, ¿y no tenías un modelo más guapo? ¿Por qué precisamente este payaso? Apúntele. Para que sepan los teléfonos de Magic Toys. Sí. Y, pues, bueno, déjenme les digo que también estamos con, bueno, tenemos un saludo de Juanito, que Juanito fue muy polémico en cierta época. Él es un político que ahora ya se dedicó a la televisión. Y, pues, ahí anda dando de qué hablar. Eso lo hace el vaquero chismoso. Y, pues, bueno, el día de hoy tenemos también a Lalo Gil, como siempre. Y el público en vivo, ¿cómo está? Va a haber un aplauso, público en vivo, que están todos reunidos aquí en Divertilandia. Un cartelito que diga aplausos. Aplausos. Sí, porque se van a ir platicando todos. Los aplausos grabados. Eso sea. Y que creen, bueno, estamos muy contentos de estar aquí, pero tenemos que comentarles también que vienen las notas del espectáculo por nuestro querido amigo Alejandro Zúñiga. Y también el alboroto de los famosos, que son nuestras secciones de espectáculos de aquí, de tu espacio estelar. Y, bueno, pues, ya están listísimos para disfrutar todo esto. Y el tema de hoy, muchachos. El tema de hoy. El tema de hoy, los voy a poner a sudar. Mucho. Es qué tan original son y por qué se consideran que son originales, ¿sale? Y Lalito también nos viene a decir si tu mascota habla sobre tu personalidad cuando tienes una mascota. Entonces, es algo muy interesante para que toda la gente que nos ve en la transmisión en vivo manden sus comentarios. Híjole, ¿qué mejor la tienen? Me van a crucificar porque yo subo y subo imágenes de mis mascotas. Entonces, van a decir, qué guapo está su perico. No, o sea, no. Se la pasa todo el día hablando, le preguntas algo y ya no lo puedes callar, ¿no? Su parla chin. Y está guapo, Rorro, está peludo, está guapo. Pero también estaba pelona. Y tiene copete. Y tiene copete de señora casada con seis hijos. Ay, no, bueno, yo, eso que nos los aclare Lalito. Ya saben que pueden ver todos nuestros programas en nuestra página o en nuestro canal de YouTube, Espacio Estelar. Y también nos pueden seguir por Facebook como Tu Espacio Estelar. Y en cada uno de nuestros Facebook, pues ahí van a ver tapizado, ¿no? Sí, claro. De todos los programas. Oigan, muchachos, y les quería también platicar que ya se acerca la revista del mes de marzo. Bueno, falta un poquito. Estamos ahorita en el mes del amor y la amistad. Pero estamos ya nosotros adelantándonos un poquito. Porque viene Lorena Herrera, la escultural, la guapísima Lorena Herrera. Viene en portada de nuestra revista Foro Magazine. Y ya le confirmó a mi querido Toto que viene a darnos un showcase en junio. ¿Ah, siempre sí ya? Ay, bienvenida. Te confirmó a mí. Te confirmó a ti. Ay, ¿cómo te dijo? Hermoso. ¿Saben qué? Mientras se ponen de acuerdo, nos vamos a ir a un corte comercial desde Divertilandia. Así que no le cambies, estás viendo Tu Espacio Estelar. Nueve semana. Regresemos. ¿Le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? Trienen, suplemento esencial. Es un concentrado de granos enteros de arroz, trigo y soya que llenarán de energía su vida. Trienen es orgánico. Incluye vitamina E, además de omegas 3 y 6. No contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula. Mejore su rendimiento y desintoxique su organismo. Trienen, su mejor solución para llenarse de energía. Lo puede adquirir por WhatsApp al 461-108-7414. Distribuidor autorizado de GNLD y Neolite. ¿Y tú, ya conoces lo nuevo de Taxi Unión? Servicio ejecutivo con unidades de lujo. Contamos con nuevas unidades de lujo para ti que mereces lo mejor. Solo descarga nuestra app disponible para iPhone y Android. Regístrate y pide tu servicio. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta. En Taxi Unión, evolucionamos hacia un servicio de excelencia. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. No te quedes con las ganas. Visítanos en Prolongación y Regación, número 429, Local 4, en Villas del Benavente. Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa. Tony es bohemio, detallista, romántico e incomparable. ¡Ay, así es Tony! Conoce la nueva Sala París. Llévatela por tan solo 5900, color y textura a tu elección. Conviértete en el diseñador de tu hogar. Visítanos en nuestras dos sucursales. ¡No nos confundas! Muebles Tony, calidad al mejor precio. Cerremos nuestra historia con broche de oro. El Foro Magazine, tu revista biznestral. ¡Espérala ya! Hoy día, lo más sano es estar sano. SANA NUTRICIÓN te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso. Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy. Rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. SANA NUTRICIÓN CACARANTAS Número 118 JARDINES PRIMERA SECCIÓN ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos. Centro de Capacitación Artística El Foro. Avenida Arboledas Oriente, 103 Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com O Facebook El Foro Celaya. Ven a Fogondo Brasil, donde encontrarás los mejores cortes de carne asada en espadas de la región. Más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas. Acompáñalos con nuestro vino de la casa. Recuerda, buquet a 119.90 después de las 7 de la noche. Fogondo Brasil, no te lo imagines. ¡Pruébalo! Con cariño, con amor, un abrazo entre los dos. Será un buen día, será un gran día. Una palabra, una acción, un gesto, abrazo, una canción. Será un buen día, será un gran día. Con sonrisas y alegría, con amigos y familia. Será un buen día, será un gran día. Será un gran día. Será un gran día. En Oxxo, los básicos del ahorro ahora son los básicos de tu hogar. Y con ellos hay más formas de decir, te quiero. When Mr. Royal College, la mejor opción para la educación de tus hijos. Cumpliendo 15 años de excelencia educativa, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Excelente nivel académico, sistema bilingüe y más. Eje Nororiente, 360, teléfonos 6-11-4040 y 41. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel, contamos con gran variedad en uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, los personalizamos con bordado en serigrafía. Visítanos en Avenida Irrigación 103, Local 24C, Conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Grupo Ciclos, Voces con Estilo. El mejor repertorio musical para ti que eres especial. Porque tu evento merece lo mejor. Tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento. Contáctanos al 461-183-2790. Además, también contamos con servicio de organización de eventos con la calidad y confianza de Don Emiliano. Logística de eventos. Grupo Ciclos. Vidrios y Aluminio San Judas Tadeo. Instalación, reparación, diseño y fabricación de domos, tabla roca, videotemplados, cristales, ventanas, canceles de baño y puertas. Nuestro compromiso es satisfacer sus requerimientos de diseño, funcionalidad y durabilidad al precio más bajo de la región. Atención a su hogar, oficina o negocio. Con material y mano de obra de primera. Pide tu presupuesto sin compromiso. Somos Vidrios y Aluminios San Judas Tadeo. Fianzeg, fianzas y seguros de Celaya. Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto. Para lograr tu confianza, en Fianzeg encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. Fianzeg, en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B, Plaza Arboledas. Fianzeg, las fianzas y seguros de tu vida. Queridos amigos, pues ya estamos de regreso. Estamos todos babeando. Sí, ¿verdad? Delicioso, divertido. Es que les encanta a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué la comedera, verdad? ¿Por qué estamos babeando? ¿No ven eso que tenemos aquí enfrente? Ah, yo pensé que porque me estaban viendo. Ya le están haciendo un acercamiento a esta botana maravillosa que nos acaban de mandar nuestros amigos. Pero es que esa no es una botana. Es dulce botana mix. Es una botanota. Es que te vieron y dijeron, Lesslie, necesitamos llevarle una botanota. No me acuerdo a las proporciones, ¿verdad? Muy rico. Para que también el público vea que hay botana para los niños y también para los grandes, ¿no? Para los grandes como nosotros. Dulce botana mix no se limita, ¿no? Ahorita nos van a traer raspados, salsas, son de diferentes salsas, bueno. Nos van a traer arrachera, nos van a traer... No, con raspados es suficiente. Oigan, chicos, bueno, yo quiero aprovechar para mandarles un saludo a Mari Carmen, a Ignacio Valenzuela, a Ivonne Hernández, a Jesús Camacho, a Perla, a Donaldo y, pues bueno, a Elizabeth, que nos están viendo en la transmisión en vivo. Y, pues, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Muchas gracias. Y que, ¿sabes qué, Toño? A toda la gente que nos está viendo en vivo, que manden a sus primos, a sus sobrinos, a sus hijos aquí a Divertilandia, porque es un lugar maravilloso. Miren nada más cómo se están divirtiendo acá arriba todos estos pequeños. A la cámara. Ahorita la cámara va a hacer un acercamiento de cómo se están divirtiendo allá todos los chicos que vienen a... Miren con mamilita. Miren, qué divertido. ¿Saben qué se me ocurrió? Cuando los niños no van a clase de nada, digo, hoy la niña no va a clase de gimnasia y anda así. Me la voy a traer en las noches. Claro, para qué. La dejo una hora y ya, hija, vámonos. Y ya, don. Ay, Anita, qué floja eres, ¿eh? No, pues es que mi amiga Anita es empresaria, ¿verdad, Anita? Es que es empresaria y si no está al pendiente de su negocio, pues imagínate, ¿no? Hola, hermosa. Mira, ahí viene una paquetita. Hola, es una vaquerita. Es una vaquerita, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Gracias a nuestros amigos de Magic Toys. Está Jessy. Jessy. Hay una niña por ahí, una superhéroa chiquita. A ver, tráiganla para acá. No se puede. Está aquí un poquito distraída. A ver, Jessy, salúdanos a todos. Jessy, ven, un saludito. Di hola. Hola. Pero bueno, chicos, el día de hoy vamos a platicar acerca de qué tan original son y por qué se describen de esa manera, ¿sale? Entonces, este, pues bueno, vamos a comenzar con... ¿Qué les parece que con Anita? A ver, Anita. A ver, Anita. ¿Qué tan original eres y por qué te consideras así? Original como persona. Oh, disculpen público, pero no entiendo eso de original. Sí, tú. No sé si original es positivo, negativo. Claro. Original es lo mismo que especial. Original puede ser diferente, puede ser único, puede ser lo que marca tu personalidad. Exacto, porque, exacto, eso me refería. Original, sí, creo que todos somos originales y únicos. Esa es la palabra que a mí me encanta. Hay muchos que no son originales, ¿verdad? Fíjate que, bueno, este tema lo manejamos ahorita porque se da mucho en las, bueno, secundarias, prepas, en el nivel medio superior, que, bueno, los chicos por, no sé, por las modas, empiezan a hacer todos, a imitar, y es que yo creo que es el proceso cuando no tienes una identidad. Y vas perdiendo identidad. Pero hay gente, fíjate que ayer estaba viendo una película que, bueno, vas creciendo con esa ideología y con esa manera de pensar que llegas a adulto y te comportas con lo que creciste, ¿no? Con lo que los papás te van diciendo. Ay, Dios santo. Y luego te das cuenta que no eres feliz. Entonces es cuando te das cuenta y a veces muchas personas... ¿Y eso por qué, Toño? ¿Porque no fue original esa persona? Porque no eras... Porque no defendió su personalidad. Porque a lo mejor siempre los papás te dicen, no sé, a las mujeres, no te tienes que casar y tienes que tener hijos para poderte realizar, ¿no? Y no querías eso. O sea, y no querías eso en la vida, ¿no? O sea, la verdad que tú buscabas otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pienso que yo no podría ser así así como tal, original, porque como que puedes tomar algo de un cierta persona. Porque en algún tiempo, no sé, quise yo parecerme a los hippies. Entonces era así algo erróneo. Adoptaste esa personalidad, pero en su momento tú estabas contenta, ¿no? Ajá, exacto. Y ya luego ya fui como que cambiando, ya luego tuve como que otra etapa y al final ya te vas quedando como... Bueno, yo siento yo como que con... Con un poquito de todo. Con un poquito de todo, ¿no? Oye, eso que comentas es bien interesante porque... Y vas formando tu personalidad. Exacto. Es bien interesante porque no... ¿Cómo te diré? Porque nadie en esta vida, yo pienso, no sé si es el concepto correcto, Toño, nadie puede ser original. Sí, ajá, yo también es lo que pienso. Porque todos somos copia de alguien en sí. Por ejemplo, yo puedo decir, soy cantante, pero me gustó el saco que trae Alejandro Sanzi, me gustó el peinado que trae. No, bueno... Me gustaron los zapatos de mamilita. Entonces hago una mezcla de tal manera en que encuentro mi estilo. Te estás refiriendo en personalidad, por ejemplo, en cuestión de imagen, la gente cuando me dice a mí que le creo una imagen, hay... Tienes que basarte en alguien, ¿no? Exactamente. Y hay siete imágenes. Entonces es cierto, todo el mundo encaja en una de esas siete imágenes. Y te basas, ¿no? Pero no por eso son copias. Claro. Yo pienso así que, bueno, yo considero que todos tenemos una característica, todos somos diferentes, todos somos especiales y no todos somos iguales. Oye, perdona, amigo, perdón, que te interrumpa. Yo tengo una duda, ¿cómo se llama el personaje ese del cocodrilo? ¿Estique? Bueno, no entiendo, no entiendo muy bien, pero es el que se murió de... El que se lo comió el cocodrilo. No sé si Lalo Gil sea una copia de este personaje. ¿Ustedes qué opinan? No, no, puede tener características. Se me hace que se lo comió. Es el mismo. Se lo comió Lalo Gil. Se lo comió Lalo Gil. Mamilita no es copia de Chuponcito. Para nada. ¿Quién dijo? A ver, bueno, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Armando, tú te consideras una persona original. ¿Cuál es tu mayor cualidad que representa esa originalidad de tu persona? Bueno, para así ser muy concreto. Me considero últimamente de 10 años para acá, 8 años para acá. He tratado de ser efectivamente más yo. Antes por guías, por instrucciones, podías seguir la forma de ser que alguien te imponía. Y eso, déjenme decirles que es lo peor que podemos ser como personas. A los papás, por supuesto, se respetan. Pero que ya cuando tengas uso de razón, que alguien te diga, tienes que hacer esto, tienes que actuar así, tienes que... Eso es lo peor que puedes hacer. Tienes que ser tú mismo. Descubres que cuando eres tú mismo, floreces de una manera impresionante. Entonces, sé ser como eres, sin temores. La gente que te quiere y que se va a acercar a ti por ser como eres precisamente. Yo por eso le digo a mí mismo, sé tú mismo. ¿Mí mismo, sé tú mismo? Bravo. Bravo, mamilita. Oye, ¿no quieres ir a cuidar a los niños? Bueno, a ver, Lesslie ya nos dijo. Amanda. Ay, me trabé. Te agarré en... Te agarraste dormida, pensando. Por acá dice, perdón, dice Jesús, todos tenemos nuestra propia personalidad, nadie somos iguales. Así es, Jesús. Dice Angélica, excelente tema, gracias por aportarnos algo. Dice Margarita, saludos y felicidades por su programa. Era lo que justamente iba a decir eso. O sea, yo no me podría considerar como original, sino como que tengo mi propia personalidad, ¿no? Ajá, es la personalidad. Y en eso influyen mucho los papás, porque normalmente tendemos a, ¿cómo se dice? Injulcar costumbres a los hijos. Entonces, no hay como dejarlo ser. A lo mejor tú eres tú y tus hijos, como están viendo el ejemplo, son una copia de los padres. Sí, fíjate que... Eso cómo se soluciona, cómo se... Que no debería ser. A veces no. A veces sí. ¿A quién podrían considerar ustedes que sea original? O sea, que algo que ha creado así como que de la nada algo y que sea como... Como un prototipo para alguna persona. Fíjate que, o sea, hay muchísima gente. Por ejemplo, Madonna era una persona que empezó a imponer modas y muchas artistas mexicanas... Pero antes de Madonna, ¿conoces antes de Madonna qué había? A lo mejor no, o sea, yo no... Fue original. Pero fue algo que marcó diferencia. En nuestra época. Y que hasta gente de Estados Unidos empezó a querer imitar a Madonna, ¿no? Todas, principalmente aquí nuestra mexicanísima Ijarocha Yuri, ella acepta ante la prensa y ante todo el mundo porque ella es muy honesta. Ella dice, yo soy copia de Madonna. Ella no es original. Pero le pasó lo mismo que tú dices hasta que dijo, no, no soy yo y no va con mi personalidad. Es que ella dice en entrevistas, Madonna se vestía así, yo me lo mandaba a hacer, se ponía unos zapatos y yo lo hacía hasta que llega un momento en que no es la esencia de Madonna, entonces... Pero te fijas como de... Mamilita ahorita dijo, por ejemplo, Michael Jackson. Él, por ejemplo, a mí se me hacía una persona original porque él sí de la nada... Bueno, yo nunca vi a algún otro artista que tuviera como... ¿Saben qué? Que hay que investigar porque... ¿Sabes qué? Es céntrico en su forma de ser. Por ejemplo, él utilizaba un guante blanco y sus calcetas blancas, ¿no? ¿Qué tal que imitó a Charles Chaplin? ¿Qué tal? No, pero él no usaba nada más un solo guante. Él, por ejemplo, solamente usaba... Es que vas encontrando tu estilo. Exacto. En la imitación vas encontrando... A ver, y Mamilita es fan. Yo soy fan de Michael Jackson. ¿Y cuál es la historia? Por ejemplo. O sea, Michael Jackson trae tendencias de James Brown. Ahí está. ¿Tú sabías eso? No, yo no sabía. ¿Sabías que, aunque no lo crean, él le copió pasos a resortes? Ah, bueno, eso sí he escuchado. Sí, entonces, de la gente, tú vas agarrando lo que te gusta. Y te vas armando. Pero lo vas armando a que te quede aquí y ya te hacía original. Pero, por ejemplo, exactamente, fue original porque, bueno, quizá copió algo de algún otro y sacará. Es lo que les digo, vas sacando tu estilo. Por ejemplo, ahí en la Academia del Foro tengo alumnos que dicen, oye, yo quiero cantar tal canción. Y llegan y la cantan, por ejemplo. Y les digo, a ver, cántamela igual que el artista primero. Vamos por partes, ¿no? Cántamela igual que el artista. No, porque no quiero ser imitadora de Yuridia. Le digo, bueno, primero tienes que cantármela tal cual. Y luego vamos dando las formas hasta encontrar tu estilo. Has dicho la palabra correcta. Lo que copiamos son estilos. Exactamente. Somos originales, pero con estilos semejantes. Claro. Fíjate que yo, bueno, concluimos porque tenemos poco tiempo, pero somos bien alejones, ¿verdad? Pero sí, al final de cuentas lo que buscamos o lo que tenemos que buscar como sociedad es ser diferentes, ser originales y no dejarnos llevar nunca, a lo mejor por lo que nos digan los amigos, los papás, por la moda, sino para quien mantener su propio yo, ¿no? Y agarrar de las modas, de las ideas, agarrar lo bueno. Lo bueno, agarrar lo bueno, buscar nuestro estilo y no a los 30, 40 años vivir traumados, vivir ahora sí que en una cápsula frustrados porque nunca pudimos ser. Pero ¿saben quién sí es original? El vaquero chismoso porque a él le encanta hacer sus chismes. Así que vamos a ver lo que nos tiene el vaquero chismoso y regresamos desde Divertilandia. El gordo y la flaca. Ah, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, yo soy David Barragán y quiero felicitar y mandar muchos saludos a todas las personas que leen Foro Magazine, en especial a Toto y Armando y por supuesto al señor que me está grabando, al vaquero chismoso que es mi amigo de toda la vida y les quiero comentar que próximamente estaré en la portada para Día de las Madres con un regalito muy especial que me hace el honor y me hace esta distinción de hacerlo. Lean Foro Magazine. ¿Le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? Trienén, suplemento esencial. Es un concentrado de granos enteros de arroz, trigo y soya que llenarán de energía su vida. Trienén es orgánico. Trienén, incluye vitamina E, además de omegas 3 y 6. No contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula. Mejore su rendimiento y desintoxique su organismo. Trienén, su mejor solución para llenarse de energía. Lo puede adquirir por WhatsApp al 461-108-7414. Distribuidor autorizado de GNLD y MioLive. ¿Y tú? ¿Ya conoces lo nuevo de Taxi Unión? Servicio Ejecutivo con Unidades de Lujo. Contamos con nuevas unidades de lujo para ti que mereces lo mejor. Solo descarga nuestra app disponible para iPhone y Android. Regístrate y pide tu servicio. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta. En Taxi Unión evolucionamos hacia un servicio de excelencia. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta. Todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. ¡No te quedes con las ganas! Visítanos en Prolongación y Regación número 429, Local 4, en Villas del Benavente. Tony es especial. Distinguido. Cálido. Inconfundible. Tony te presenta Sala Simba Esquinera, con material y colores a tu elección. Llévatela por aniversario a tan solo 3,700. Encuéntranos en Plaza Factoría o Sucursal Albino García, frente a Bodega Horrerá. Saca el Tony que llevas dentro. Celebra con nosotros el 14 aniversario. Muebles Tony. Calidad al mejor precio. El Foro Magazine, tu revista bisnestral. ¡Espérala ya! Hoy día, lo más sano es estar sano. Sana Nutrición te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso. Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy. Rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. Sana Nutrición. Jacarandas. Número 118. Jardines, primera sección. ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos. Centro de Capacitación Artística. El Foro, Avenida Arboledas Oriente, 103, Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com o Facebook El Foro Celaya. Ven a Fogondo Brasil, donde encontrarás los mejores cortes de carne asada en espadas de la región. Más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas. Acompáñalos con nuestro vino de la casa. Recuerda, bujet a 119.90 después de las 7 de la noche. Fogondo Brasil, no te lo imagines. ¡Pruébalo! Fogondo Brasil, no te lo imagines. ¡Pruébalo! Con sonrisas y alegría, con amigos y familia. Será un buen día, será un gran día. Será un gran día. Será un gran día. Será un gran día. Y con ellos, hay más formas de decir, te quiero. When Mr. Royal College, la mejor opción para la educación de tus hijos. Cumpliendo 15 años de excelencia educativa, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Excelente nivel académico, sistema bilingüe y más. Eje Nororiente, 360. Teléfono 6, 11, 40, 40 y 41. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel, contamos con gran variedad en uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, los personalizamos con bordado en serigrafía. Visítanos en Avenida Irrigación 103, Local 24C, Conjunto Exelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Grupo Ciclos, Voces con Estilo. El mejor repertorio musical para ti que eres especial. Porque tu evento merece lo mejor. Tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento. Contáctanos al 461-183-2790. Además, también contamos con servicio de organización de eventos con la calidad y confianza de Don Emiliano. Logística de eventos. Grupo Ciclos. Vidrios y Aluminios San Judas Tadeo. Instalación, reparación, diseño y fabricación de domos, tabla roca, videotemplados, cristales, ventanas, canceles de baño y puertas. Nuestro compromiso es satisfacer sus requerimientos de diseño, funcionalidad y durabilidad al precio más bajo de la región. Atención a su hogar, oficina o negocio. Con material y mano de obra de primera. Pide tu presupuesto sin compromiso. Somos Vidrios y Aluminios San Judas Tadeo. Fiancé, fianzas y seguros de Celaya. Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto. Para lograr tu confianza, en Fiancé que encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. Fiancé, en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B, Las Arboledas. Fiancé, las fianzas y seguros de tu vida. Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso y continuando un poquito con eso. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Lalito Gil. Bienvenido. Continuando un poquito con el tema, Lalito Gil nos viene a platicar acerca de, bueno, de qué tanto nos distinguen nuestras mascotas o qué tanto las escogemos lo más parecido a nuestra personalidad o a nuestra forma de ser. Bienvenido, Lalo. Claro que sí, amigos. Buenas. Pues muchas gracias. Como cada miércoles estar aquí con todos ustedes es un placer. Y sí, efectivamente, nosotros decimos, yo quiero esta mascota. Pero no, la mascota nos elige a nosotros. Ah. Porque muchas veces vamos a las tiendas de mascotas y vemos, por ejemplo, a un perrito por ahí brincando y que está jugueteando tal vez. Y decimos, ay, mira qué bonito está. Te llama su actitud. Te llama la atención. A lo mejor si eres una persona que no le gusta estar de encimoso, más bien que no te gusta que estén de encimoso, ni siquiera lo vas a apelar o nada más vas a decir, ay, pues qué bonito está. Pero hasta ahí, pero si te gusta que estén encima de ti, que estén jugando, este animalito es el, a lo mejor, el idóneo para ti. Obviamente hay diferentes tipos de mascotas. Hay desde un pez, que son animales sencillos, y lo voy a poner entre comillas, sencillos de cuidar, pero también son responsabilidades al ser seres vivos. Oye, Lalito, ¿y en los peces se puede ver también si uno es más intrépido? ¿El color? Sí, bueno, obviamente en todos los animales, en lo que son animales, insectos, personas, hay, le voy a llamar personalidad, pero eso es de personas. Se le denominaría individualidad. Entonces, tienen un carácter, cada individuo de la camada, de la parvada, del grupo de gregario que hay ahí, del grupo de los animales. Entonces, va a haber siempre un líder, va a haber uno que obedezca al líder, va a haber uno que sea el más trabajador. Que lo siga, que lo imite. Exacto. Que es lo que estábamos hablando ahorita. Y en los animales se da mucho la imitación. El animalito también tiene instinto, pero también sigue una imitación, ¿sí? Si al animalito... Oye, mira, la convencimos... Perdón, Lalito, ya te interrumpió este angelito, te interrumpió. No, 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 primero lo primero, señores. Mira nada más, a ver si le pueden hacer un acercamiento a esta muñeca hermosa. ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Qué maravilla! Si le pones el micrófono no se espantará, a ver, pregúntale cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Puedes mandarnos un beso para toda la gente que nos vea. Mándale un beso a la tele, mi amor. Besito, besito a mami. Fíjense que hace ratito la vi y estaba modelando y le estaban tomando fotos y estaba sonriendo, aunque no lo crean. Oye, y ese vestuario está perfecto, es de lo que pueden encontrar con nuestros amigos de Magic Toys. Para todas las edades, si te fijas, los accesorios, todo está perfectamente. A ver, aquí hay desfile de modas. A ver qué pasa, otra chica guapísima, de las que vienen disfrazadas. A ver, pásenle aquí. Un aplauso. Siéntense aquí con los ojos. Mira. Hacia enfrente. Allá a la cámara, a la televisión. Allá, eso. Nos sentamos aquí. Una vuelta, ok. Al lado de Leslie, al lado de Amanda. Siéntense, chicos. Y ahorita un ratito más vamos a invitar a Juanita para que nos explique. Aquí viene otra hermosa que está guapísima. Ven. A ver, qué bonita. Vente aquí al lado mío. Todos nos peleamos por ella, ya se va. Que ella se le pensó mucho, ¿eh? Queremos agradecer a Juanita porque, pues bueno, todos estos vestuarios, todos estos trajes, nos los promocionan, nos los patrocina ella. Entonces, la verdad que ahí pueden encontrar todo, todo, cualquier traje que ustedes imaginen para cualquier edad lo pueden encontrar con ella. Miren, encuentran hasta para Mami. Es que sí es impresionante, tú entras a la tienda de Magic Toys y dices, bueno, tienen una exhibición grande, muy grande, pero no te imaginas lo que hay atrás de todo eso. Y todos los disfraces. Tienen una recepción, obviamente, en donde tienen de todo, pero cuando te dicen, a ver, pásale a escoger, te vas para atrás porque dices, guau, o sea, de todas las tallas, de todos los modelos, de todos los tamaños, para todos los gustos. Ahora que tuvimos un show con, con este, con el grupo Ciclos y nos dijeron en Fiesta Americana, Sienda Galindo, tienen que venir vestir caracterizados de los sesentas. Entonces, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Ya a estas alturas nadie nos va a Magic Toys. Claro que sí. Rapidísimo nos mandó vestuario. Recuerden, aquí aparece el cintillo, el mejor lugar de Celaya, Guanajuato. De hecho, el único lugar, así que nuestros amigos de Divertilandia también. Sí. Así que ya saben, hacemos ahí todo, todo el conjunto. Ahora sí, Lalito, continuamos. Mientras estas chicas nos acompañan aquí de modelo, hasta que no se desesperen, a ver. Claro, ya lo hemos platicado que en muchas ocasiones el niño, por ejemplo, le dice, oye, mamá, yo quiero una mascota. Y es meramente un capricho, cuando realmente no tenemos el tiempo ni el espacio. Pero sí estamos de acuerdo de las personalidades de cada uno, que la mascota va a ser dependiendo de esas cualidades que tú tengas. Incluso, no sé si ya han visto por ahí esas fotos en Facebook, donde está un perro afgano, por ejemplo, con pelo largo. Sí, sí, sí. Y el dueño es exactamente igual, o sea, es una copia. Pero eso es porque el dueño lo hace a su forma, ¿no? No, o sea, la forma del perro es muy parecida a la de la mano. Se llama mimetismo. No, el mimetismo es cuando se camuflajea. Es cuando se camuflajea. Sí, es cierto, porque... No, pero cuando te casas, que también que te casas con alguien y llegas a parecerte a tu esposo. Yo les voy a poner un comparativo de los perros que tiene Toño Toto Camacho, el famoso Toño Toto Camacho, a Canela y a él para que vean cómo se parecen en su look. Así lo creo que tienen la copia igual. Igual de chino, ¿ves? Igual de chino. Sí. Sí, sí, es cierto. Como que tiene la forma de la cara. Incluso en los temperamentos también, si tenemos un perro a lo mejor muy activo, puede ser que nosotros seamos una persona muy activa. Eso es real. Si queremos, por ejemplo, si somos personas, no sé, que vayamos al gimnasio, que estemos todo el día corriendo y todo eso, que no es el caso, obviamente. El mío sí, no es el tuyo, pero el mío sí. Sí, se nota con la botana. Claro. De aquí nos vamos a ir corriendo. Entonces, a lo mejor un perro que es sedentario no sería a lo mejor la mascota que sea adecuada para ti. Más bien ocuparías un perro atleta con el que puedas salir a correr, con el que puedas salir a estar caminando, tal vez, a diferencia de un perro sedentario, ¿no? Pero también si somos personas que nos gusta estar escuchando el ruido, podemos tener a lo mejor un ave, un loro, un canario. ¿Los ruidosos? ¿Los ruidosos? Sí, por ejemplo, Rorro, es un nuevo compañero. Armando, que le gusta, y a Toto, que les gusta la música. Ya va a cumplir un año, Rorro. Sí, ya, ya, mi ahijadito, ya tiene ocho meses. Ya, ya, ahorita va a cumplir un año. Sí, sí, es cierto. Sí, fíjate que yo tengo mi gato que lo sacaron de la calle, un gato así muy despelucado. ¿No es el que llevaste cuando grabamos en Quiro? Sí, no, lo vieras. Sí se parecía a ti. Sí se parecía a ti. No, ahorita, perdóname, pero se parece a mí. En Olenic le hicieron un tratamiento. Exacto, una cosa elegante, enorme, una cola así, esponjosa. ¿Ya creció? Padrísimo se puso. ¿Por qué no lo compartes en Facebook así como le hago yo? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Pero sí es cierto, se van haciendo a uno súper tranquilo, súper te saludan, no lo pelas, bueno, se va. ¿Ellos sí contestan al WhatsApp o no? ¿Él sí? Él sí contestó, no, tampoco te contestan. Sí se parecen a nosotros. Oye, quiero hacer un agradecimiento muy especial a mis patrocinadores, que como sabemos cada miércoles nos hacen favor de regalarnos cosas para ustedes. Traemos, por ejemplo, cortesías de Cinépolis en Plaza de las Américas. Traemos de ahí de... Que queda pendiente, ¿eh? Está pendiente ir a grabar. A toda la gente que está aquí les vamos a dar una cortesía para Cinépolis. ¿Vaya, Lanito? Sí, sí, claro. Y también traigo por aquí unos aretes de arcilla polimérica de Creaciones Michi. La primera persona que esté en el público y que diga, yo quiero los aretes de Creaciones Michi, se los va a llevar. Así de sencillo. ¿Quién? Pásale, pásale, pásale ya. ¿Le mandaron la mano? Sí, claro. Adelante. Adelante. Pásale, pásale. Adelante. Él te lo tiene que dar, él te lo prometió. Oye, ya fui. Una sencilla pregunta nada más. A ver. A ver. Nombre, dirección y teléfono de los sobrevivientes del Titanic. Yo me acuerdo, era Jake y... No, Jack. Era Jack y tú. Y Rose y Jake. Pero no te saben la dirección y el teléfono. Jack. Y se muere ya. Aquí están tus aretes de Creaciones Michi. Bravo. Bravo. Saluda ya la cámara, amiga. Diles gracias. Lalo, ya fuimos a comer a... Muchas gracias. A casa de Quique. A casa de Quique. Los raspados también están... Ah, sí, están muy ricos. Sí, están muy ricos. La cervecita. Pueden comer. ¿Las manos en casa de Quique? Sí, señor. Sí, sí, sí. Doc, se nos acabó el tiempo. Pero la próxima semana tenemos una cápsula, como dice, de Cinépolis. Grabamos en el Fogondo Brasil. Y también tenemos una cápsula directamente desde Magic Toys. ¿Quién va a ir al Fogón a comerla el próximo miércoles? Entonces, yo creo que nos juntamos todos para ir el próximo miércoles. Lalito, muchísimas gracias. Vamos a ver esto desde el Museo de Cera en la Ciudad de México. Para que, bueno, toda la gente... Oye, ahí está ya mi estatua. ¿Ya la fueron a ver? Sí, es lo que te iba a decir la estatua. No, la mía ya está ahí en el Museo de Cera en la Ciudad de México. ¿Pepi y Origen? Para que vayan a verla. Bueno, adivinenle en la cápsula quién era. Pero vamos a ver esto desde la Ciudad de México. Si ven a Pedrito sola, es Toto, ¿eh? No, soy Alex Caffi para que sepan. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos. Amigos de Tu Espacio Estelar, pues seguimos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a toda la gente que nos ve en el Bajío, los invito a que vengan al Museo de Cera, donde van a poder, pues bueno, traer a sus pequeños y conocer todo lo que hacen en este museo. Y ahora vamos a conocer lo que está aquí en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Así que acompáñenme, bueno, para toda la gente del Bajío, nos encontramos con César Urbano y él es el gerente general del Museo de Cera. Y él es el encargado, pues bueno, de darnos una explicación y un recorrido. Muchísimas gracias, César, por darnos la bienvenida aquí en el Museo de Cera. Y platícanos un poquito de todo lo que tienen aquí en el Museo de Cera para toda la gente que nos viene, pues en todo el Bajío. Claro, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Museo de Cera. Es un lugar lleno de fantasía, donde vienes y cumples tus expectativas como invitado. Vienes a ser una persona extrovertida y a tomarte las fotos con todos los personajes de la historia de la farántula, del medio artístico y del área del deporte. Hay pensadores, hay personajes de la época del cine mexicano y es un lugar donde vas a encontrar cultura, diversión, entretenimiento. Aquí vamos a subir escaleras y nos vamos a encontrar con alguien que nos está esperando que cuando supo que ustedes iban a venir aquí al Museo de Cera, dijo voy para allá y van a encontrar a Donald Trump y por eso está aquí, ya listo para que lo entrevistes. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Ella es la chica que está aquí acá. Hola, bienvenido. Así es. Yo soy la que te va a dar la bienvenida a lo que es el Museo de Cera. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a ver qué es lo que se encuentra aquí en este lugar y pues bueno, como nos dice aquí nuestro querido César, pues bueno, encontramos a diferentes personalidades que bueno, aquí ahorita a nuestras espaldas lo vamos a ver y pues bueno, como dices tú aquí, ¿es la más nueva, la figura más nueva que tiene? Es la figura más nueva. Sí, el día que tomó posesión ya estaba él aquí, ya directo, ya viendo cómo iba a negociar lo del muro que quiere poner, ¿no? Mira, más que excelente. Aquí están acompañados Donald Trump y nuestro querido presidente Peña Nieto. Los tenemos aquí en la mera entrada. Y pues bueno, César, ¿cuánto tiempo se lleva hacer una figura de estas? Estamos hablando que un promedio se lleva la elaboración de una figura en un promedio de seis meses a un año tarda para hacer la elaboración de la figura en cero. Ok, ¿hay algún tipo de derecho que tengan que pedirle a las personas para estas figuras o simplemente, pues bueno, o sea, es como parte de un museo, como dices tú, es parte de la cultura y pues ya nada más se hacen las figuras que ustedes desean? Es parte de la cultura, pero sí se llegan a pedir algunas autorizaciones, permisos para que esas figuras sean presentadas a la imagen, en este caso, pública. Vemos de todos, desde los presidentes hasta, ahorita vamos a pasar por allá, está un personaje muy popular de la televisión, ¿no? Sí, así es. Lo vamos a ir a ver allá, ahí lo tenemos, que es el Víctor, que es un personaje muy querido por la gente, tiene muchos seguidores y bueno, el día que lo colocamos la gente estaba fascinada. Oye amigo, ¿cuántos años tiene el Museo de Cera? El Museo de Cera tiene 37 años. 37 años, fíjense, y Chabelo fue el primero que estuvo aquí en el Museo de Cera y pues sigue vivo y sigue estando aquí, aquí lo tenemos también a Chabelo y pues bueno, también es todo un personaje, ¿verdad? para recordar de las películas mexicanas, con su programa y pues ahora sí que sigue en la actualidad, ¿verdad? Así es, es un personaje ya también histórico, emblemático de, pues del mundo, ¿no? porque mucha gente crecimos con él y veíamos los programas, ¿quién no veía a Chabelo, no? y es un personaje de la época de oro también. Pues bueno, estamos aquí en la sala de donde se encuentran los grandes pintores y platícanos un poquito de esta sala. Bueno, esta sala, como ven, es una sala importante donde van a encontrar algunos pintores muy famosos como Diego Rivera, Frida Kahlo, José Luis Cuevas, Clemente Orozco que son pintores que dejaron huella en la historia de México y en el resto del mundo, ¿no? Y pues bueno, aquí es donde debería estar mi imagen, mi figura plasmada pero todavía no se puede. Aquí vemos a Gabriel García Márquez, también vemos al Dalai Lama vemos a muchísima gente, a escritores, a grandes pensadores que bueno, han dejado, pues ahora sí que historia, ¿verdad? para toda nuestra gente, ¿no, amigo? Sí, grandes pensadores que decíamos del mundo no nada más de un país, sino del mundo. Bueno, para toda la gente de Espacio Estelar ahora nos encontramos en la sala de presidentes y pues bueno, creo que no vengo vestido ad hoc pero a ver César, dime, ¿qué presidentes tenemos aquí? Bueno, tenemos de todos, pero ¿quiénes son los más representativos que tenemos? Claro, mira, de los más actuales que tenemos ahorita de los que han ido dejando los sexenios del país de México tenemos a Vicente Fox, tenemos a Felipe Calderón Ernesto Cedillo también y ya de la gente que ha dejado también huella en el país como presidentes que tenemos a Carlos Salinas a Miguel de la Madrid a José López Portillo y pues bueno, Rodolfo, platícanos en esta sala ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, aquí en esta sala tenemos la parte de una recreación de una iglesia donde estamos abarcando la parte de los papas de la actualidad y los anteriores como en este caso, bueno, tenemos a Juan Pablo II que lo tenemos a un costado al Papa Benedicto XVI y Papa Francisco que son los actuales Ahora nos encontramos aquí en la sala internacional donde ya me siento un poquito más tranquilo porque en la sala número uno luego nos encontramos con Trump y bueno, ahora nos encontramos con una figura un poco más amena que es Obama y pues bueno, en esta sala internacional Rodolfo, platícanos ¿qué otras figuras se encuentran aquí? Bueno, aquí en esta sala tratamos de abarcar los presidentes de otros países como Hugo Chávez Nicolás Maduro Reina Isabel en este caso los príncipes de Asturias también los tenemos Bueno amigos, seguimos en este recorrido mi querida Tania nos encontramos aquí a la guapísima Celia Cruz que está de fondo mío y bueno, también nos encontramos a Charles Chaplin Pues bueno, aquí podemos encontrar varios personajes varios personajes como Luis Miguel Alejandro Fernández Robert De Niro Lupita Jones y tenemos como algunos como Brad Pitt pues bueno, también lo tenemos en la parte de casino Claro que sí pues bueno, es parte del show de los casinos y pues bueno como pueden ver hay diferentes figuras representativas que están aquí en el área de casino y pues bueno yo quisiera seguirlos invitando a que vean todas las salas pero yo creo que vamos a escoger otras dos salas más para que se queden con las ganas y para que vengan y visiten aquí el Museo de Sera que la verdad está espectacular se la van a pasar increíble Bueno amigos continuamos con Rodolfo él eligió esta sala y estamos aquí en la sala de terror donde nos mencionabas algunos personajes pero por ejemplo aquí encontramos algunas imágenes de algunas películas de series de terror amigo Sí de hecho aquí tenemos a nuestras espaldas tenemos a la famosa película de Harry Potter que la tenemos aquí también en esta parte tenemos también personajes como la película del aro pues bueno también la tenemos aquí el exorcista pues bueno de igual forma también la tenemos Ok él ¿quién es amigo? Él es Shocker esto es uno de la silla eléctrica que normalmente ahorita está apagado pero normalmente siempre se está aventando hacia la parte de atrás esto es una representación de que le están dando toques toques eléctricos y este estamos llegando aquí a un área diferente que vemos como unas cuevas ¿no? ¿qué es aquí amigo? Sí aquí es la parte de Jason la Llorona Freddy Kruder el hombre lobo pues aquí lo tenemos esto es representativo de un panteón esto aquí estamos representando un panteón y pues bueno estas son nuestras imágenes y vamos entrando aquí a otra área aquí que hay amigo pues bueno esto funge en un laboratorio pues bueno aquí tenemos la primera parte representativa de Frankenstein pues bueno tenemos también la parte de que están haciendo un implante de hígado aquí que lo tenemos en la plancha y esto aquí lo tenemos nosotros en el museo ok yo les quiero decir que nos faltaron muchísimas salas las cuales recorrer pero la verdad lo que queremos es que vengan que sepan que en las ciudades de México hay muchísimos lugares para poder recorrer para pasársela bien para venir en familia con los hijos y pues bueno poder conocer un poquito hay cultura hay diversión hay entretenimiento y pues bueno todo eso lo van a encontrar aquí además de que en la revista el foro magazine del próximo mes van a encontrar un reportaje especial del museo de cera de la ciudad de México nos puedes proporcionar la dirección si es Londres número 6 en la delegación Cuauhtémoc hay alguna página o algún lugar donde la gente se pueda meter y conocer un poquito acerca de los horarios de las salas que tienen por si quieren antes de llegar a la ciudad de México saber un poquito más si claro tenemos la página o ya sea por facebook o por instagram también se pueden meter a esa o es www.museodesera.com esa también es una de las alternativas que pueden utilizar para ver y para buscarnos más a detalle ok bueno amigos aquí están viendo en la pantalla en un cintillo la página están viendo la dirección así que ya saben les recomiendo que vengan al museo de cera donde se la van a pasar increíble Rodolfo te agradezco muchísimas gracias por tu atención por el recorrido y pues bueno mil gracias amigo no pues gracias a ustedes por visitarnos y los esperamos pronto yo soy Toto Camacho y esto fue desde la ciudad de México para tu espacio estelar así que no le cambien seguimos aquí viendo tu espacio estelar El Foro Magazine presentó ¿Le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? Trienen suplemento esencial es un concentrado de granos enteros de arroz trigo y soya que llenarán de energía su vida Trienen es orgánico incluye vitamina E además de omegas 3 y 6 no contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula mejore su rendimiento y desintoxique su organismo Trienen su mejor solución para llenarse de energía lo puede adquirir por whatsapp al 461-108-7414 distribuidor autorizado de GNLD y Neolive y tú ¿ya conoces lo nuevo de Taxi Unión? Servicio ejecutivo con unidades de lujo contamos con nuevas unidades de lujo para ti que mereces lo mejor solo descarga nuestra app disponible para iPhone y Android registrate y pide tu servicio puedes pagar en efectivo o con tarjeta en Taxi Unión evolucionamos hacia un servicio de excelencia mmm ¿se te antoja? Dulce Botana te ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel además contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito no te quedes con las ganas visítanos en prolongación y regación número 429 local 4 en Villas del Benavente Tony es especial distinguido cálido e inconfundible Tony te presenta Sala Simba Esquinera con material y colores a tu elección llévatela por aniversario a tan solo 3,700 Encuéntranos en Plaza Factoría o Sucursal Albino García frente a Bodega Horrera Saca el Tony que llevas dentro celebra con nosotros el 14 aniversario Muebles Tony calidad al mejor precio El Foro Magazine tu revista business espéral espérala ya hoy día lo más sano es estar sano sana nutrición te ayuda a lograrlo plan alimenticio para control de peso diagnóstico de salud por método de análisis cuántico además tratamientos faciales corporales y más decide hoy rejuvenece y reduce pregunta por nuestras promociones sana nutrición jacarandas número 118 jardines primera sección te gusta cantar bailar o actuar en el centro de capacitación artística el foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños canto baile teatro instrumentos centro de capacitación artística el foro avenida arboledas oriente 103 colonia arboledas primera sección o entra a www.elforocelaya.com o facebook el foro celaya ven a fogondo brasil donde encontrará los mejores cortes de carne asada en espadas de la región más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas acompáñalos con nuestro vino de la casa recuerda buquet a 119.90 después de las 7 de la noche fogondo brasil no te lo imagines pruébalo con cariño con amor un abrazo entre los dos será un buen día será un gran día una palabra una acción un gesto abrazo una canción será un buen día será un gran día con sonrisas y alegría con amigos y familia será un buen día será un gran día será un gran día será un gran día en Oxxo los básicos del ahorro ahora son los básicos de tu hogar y con ellos hay más formas de decir te quiero buen Mr. Royal College la mejor opción para la educación de tus hijos cumpliendo 15 años de excelencia educativa preescolar primaria secundaria y preparatoria excelente nivel académico sistema bilingüe y más en general oriente 360 teléfono 6 11 40 40 y 41 buscas la imagen ideal para tu empresa en Bordacel contamos con gran variedad en uniformes empresariales deportivos para hospitales y de seguridad además los personalizamos con bordado en serigrafía visítanos en Avenida Irrigación 103 local 24C conjunto Excelaris en Bordacel la calidad nos distingue Grupo Ciclos Voces con Estilo el mejor repertorio musical para ti que eres especial porque tu evento merece lo mejor tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento contáctanos al 461 183 2790 además también contamos con servicio de organización de eventos con la calidad y confianza de Don Emiliano logística de eventos Grupo Ciclos Vidrios y Aluminio Vidrios y Aluminio San Judas Tadeo Instalación reparación diseño y fabricación de domos tabla roca videotemplados cristales ventanas canceles de baño y puertas nuestro compromiso es satisfacer sus requerimientos de diseño funcionalidad y durabilidad al precio más bajo de la región atención a su hogar oficina o negocio con material y mano de obra de primera pide tu presupuesto sin compromiso somos Vidrios y Aluminios San Judas Tadeo Fiancé Fianzas y Seguros de Celaya te ofrece un servicio amable eficaz y con respeto para lograr tu confianza en Fiancé que encontrarás seguros de vida de accidentes de enfermedades y daños Fiancé en Avenida Bosques de Chapultepec número 102 local 201B Las Arboledas Fiancé las fianzas y seguros de tu vida queridos amigos ya estamos aquí de regreso estamos desde divertilandia como les decía claro que sí muy rico bueno es más ni se los voy a contar los están viendo aquí en la transmisión en vivo como cada corte se me desaparecen Amanda Leslie y Anita que parecen paja o ser rapiña no se desaparecen no se desaparecen Toño yo estoy viendo la transmisión en vivo y se ve como vienen aquí a comer un aplauso para Adrián un aplauso para Adrián bienvenido amigo a platicar bueno todo todo lo que tienen aquí en divertilandia o sea todo lo que ofrecen para el público pero antes Anita Morales bueno felicidades por el programa está lindísimo el lugar saludos y pues bueno Adrián bienvenido y platícanos ahora sí todo lo que les ofreces a la gente en divertilandia claro antes que nada buenas gracias gracias por visitarnos por estar aquí les comento bueno este es un proyecto de área de juegos que tenemos en la plaza que está aquí al lado de Liverpool es un proyecto donde tenemos área de niños chicos puedes venir dejarlos en lo que tú vas al cafecito vas a comer te lo cuidamos un rato y también tenemos la parte del área más grande de niños aquí pueden venir a jugar pueden divertirse un rato y estar también inclusive si las personas quieran estar aquí viendo a sus hijos pueden estar aquí y pueden consumir de los otros locales claro que sí eso está excelente porque la verdad como les decía hay un café al lado hay gente que lo ubica por un barecito que está acá arriba hay una estética entonces puedes venir a hacer como varias cosas y traer a tus pequeños aquí a este lugar donde van a estar seguros donde a lo mejor si les hace se les antoja algo también van a poder comer algo no van a estar con su estomaguito vacío y tienen paquetes bueno no sé si nos puedas platicar un poquito acerca sobre los paquetes para los cumpleañeros porque pueden celebrar aquí su cumpleaños que es algo muy importante sí claro fíjate que también lo rentamos como área de fiestas cuando tú lo quieras aquí tenemos paquetes de 10 niños que es muy económico 6 horas tenemos 3 personas que se encargan de toda la fiesta de hacer toda la logística les ponen su pastel piñata todo el arreglo del lugar va por más o sea que las personas pueden venir y te pueden decir bueno yo necesito tal y tal y tal o ustedes ya tienen como un paquete específico los tenemos ya específicos por 10 personas bueno 10 niños 20 niños 35 niños oye amigo ya estoy yo aquí haciendo alianzas pero no estaría padre por ejemplo que ofrecieras en tu paquete bueno es una idea que los disfraces así como ahorita andan todos disfrazados estaría padre ¿no? sí claro ¿o eso lo manejan ya? no aún no tenemos maquillaje infantil eso sí que padre pero disfraces no pero sí creo complementarlo es padre platícanos de los horarios de divertilante amigo sí mira los horarios son de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado está excelente el horario ¿no? sí claro los domingos sí es de 9 a 7 un poco ah también abren los domingos sí correcto pero de 9 a 7 de 9 a 7 pues prácticamente es todos los días de la semana únicamente el domingo cierran dos horas más temprano sí es correcto nada más oye amigo nos preguntan aquí si podemos bueno si vamos a tener alguna promoción para la gente que nos ve en vivo o para la gente que vaya a ver el programa sí claro que vengan que mencionan que nos vieron en espacio estelar y les acomodaremos un paquete de fiesta muy económico y que les incluya piñata y arreglo del salón ¿para cuántos niños? unos 10 niños oye Adriancito ya saben nada más mencionen el programa o la revista espacio estelar y van a obtener un precio especial por parte de nuestros amigos de Divertilandia pero la verdad es un paquete muy muy accesible te olvidas de gastar gasolina de ir a buscar cada cosa diferentes lugares de perder toda tu mañana entonces oye perdón y otra preguntita de acuerdo a lo que platican ¿ya incluye algo de alimentos? en este caso sí puedes incluir nuggets hot dogs o banderillas ¿con ese precio? sí sí correcto qué maravilla ya no gastas en nada no para los papás para que no vayan a decir los papás nos pones una mesa de 20 también ya no gastas en nada está excelente o sea sí claro citas aquí haces tus invitaciones o no las incluye no no las invitaciones no haces tus invitaciones que puedes encontrar en Dulce Botana ahí en irrigación de tu personaje favorito tu piñata ya te incluye y este ya nada más que lleguen aquí a Divertilandia y a divertirse claro Adriancito algo más que quieras agregar amigo no pues que esperamos a todos aquí tenemos este espacio para sus hijos también pensado un poco en los grandes que necesitan un poco de distracción que a veces como pareja sí lo necesitas sí claro donde los niños tengan su espacio y también las personas es un espacio para los pequeños pensado en los grandes te vas al cine aquí a Liverpool te vas a comprarle a tu esposa una blusita maravillosa se van al cafecito y los siete niños los pueden tener acá jugando no sabes que otra cosa también nos vamos a un corte comercial gracias Adrián seguimos aquí en Divertilandia casi se nos acaba el tiempo pero vamos a ver esto del alboroto de los famosos que no se lo pueden perder es puro chisme si les encanta el chisme no sé claro donde quien dijo chisme yo quiero hola a todos esto es del alboroto de los famosos para tu espacio estelar en el mundo de la farándula hay muchos famosos que no tienen estudios a veces ni siquiera se han preparado para ser actores o cantantes pero ya sea por suerte influencias o talento natural alcanzan el éxito pero hay muchos famosos que ponen el ejemplo de que la escuela no está peleada con la fama y no son solo caras bonitas en la pantalla sino que también tienen cerebro por lo que hoy te traemos a los famosos que si pasaron por la universidad 1. Ana Cerradilla la guapa actriz no solo puede presumir de su talento en pantalla sino que además parece que es demasiado creativa ya que si algún día decide retirarse del medio podría desempeñarse sin problemas como toda una licenciada en diseño gráfico 2. Fernando Colunga muchos galanes de telenovela tienen la fama de ser bastante tontos y vivir solo de su imagen pero este famoso demuestra que no siempre es así ya que además de prepararse como actor puede decir con orgullo que es ingeniero civil 3. Jacqueline Bracamontes pero si los galanes de telenovela tienen mala fama en cuanto intelecto las Miss también sufren de este estereotipo pero la ex nuestra belleza México deja claro que su atractiva imagen va de la mano con su preparación ya que es licenciada en ciencias de la comunicación 4. Monserrat Oliver otra más que se decidió por el mundo creativo es la famosa conductora Monserrat la cual podría aventarse a poner un negocio con Ana Cerradilla ya que ella también es diseñadora gráfica 5. Gabriela de la Garza esta actriz sin duda ha ganado mucha fama a lo largo de su carrera pero no solo le sabe a la actuación sino que si tienes algún problema ella podría atenderte ya que también es una flamante psicóloga 6. Chabelo sin duda todos conocemos a Javier López por su personaje infantil pero te lo podrías imaginar atendiéndote en un consultorio cuando estuvieras enfermo y es que Chabelo además de ser un experto con los niños es un experto en la medicina carrera que terminó con honores 7. Laura Zapata a diferencia de Thalía quien se fue 100% por el mundo de la farándula los deportes eran lo suyo ya que ella es maestra en educación física 8. sin duda la filosofía es una de las materias que más problemas causa a los estudiantes pero para Edith es diferente y es que demuestra que las rubias no son nada tontas ya que es licenciada en filosofía ¿te gustaría que te hubiera dado clases? 9. César Ébora hay unos famosos que de plano sorprenden con lo que estudiaron ya que nunca nos imaginaríamos que sus gustos académicos sean tan diferentes a su carrera en el mundo del espectáculo tal es el caso de este actor el cual es ingeniero en geofísica recuerda si quieres estar al día de los mejores chismes de la farándula no olvides seguirnos en facebook y suscribirte a nuestro canal de youtube donde todos los días tenemos las mejores notas de tus artistas favoritos saludos a todos esto fue un video especial del alboroto de los famosos para tu espacio estelar le agradaría tener más energía y no sentirse cansado trienén suplemento esencial es un concentrado de granos enteros de arroz trigo y soya que llenarán de energía su vida trienén es orgánico incluye vitamina E además de omegas 3 y 6 no contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula mejore su rendimiento y desintoxique su organismo trienén su mejor solución para llenarse de energía lo puede adquirir por whatsapp al 461-108-7414 distribuidor autorizado de GNLD y Neolight y tu ya conoces lo nuevo de Taxi Unión servicio ejecutivo con unidades de lujo contamos con nuevas unidades de lujo para ti que mereces lo mejor solo descarga nuestra app disponible para iPhone y Android registrate y pide tu servicio puedes pagar en efectivo o con tarjeta en Taxi Unión evolucionamos hacia un servicio de excelencia mmm ¿se te antoja? Dulce Botana te ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel además contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito no te quedes con las ganas visítanos en Prolongación y Regación número 429 Local 4 en Villas del Benavente Tony es bohemio, detallista, romántico e incomparable ay, así es Tony conoce la nueva sala París llévatela por tan solo 5900 color y textura a tu elección conviértete en el diseñador de tu hogar visítanos en nuestras dos sucursales no nos confundas muebles Tony calidad al mejor precio cerremos nuestra historia con broche de oro El Foro Magazine tu revista business plan espérala ya hoy día lo más sano es estar sano sana nutrición te ayuda a lograrlo plan alimenticio para control de peso diagnóstico de salud por método de análisis cuántico además tratamientos faciales corporales y más decide hoy rejuvenece y reduce pregunta por nuestras promociones sana nutrición jacarandas número 118 jardines primera sección te gusta cantar bailar o actuar en el centro de capacitación artística El Foro te preparan para que puedas cumplir tus sueños canto baile teatro instrumentos centro de capacitación artística El Foro Avenida Arboledas Oriente 103 Colonia Arboledas primera sección o entra a www.elforocelaya.com o facebook El Foro Celaya ven a Fogondo Brasil donde encontrará los mejores cortes de carne asada en espadas de la región más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas acompáñalos con nuestro vino de la casa recuerda Bupet a 119.90 después de las 7 de la noche Fogondo Brasil no te lo imagines pruébalo con cariño con amor un abrazo entre los dos será un buen día será un gran día una palabra una acción un gesto abrazo una canción será un buen día será un gran día con sonrisas y alegría con amigos y familia será un buen día será un gran día será un gran día será un gran día en Oxxo los básicos del ahorro ahora son los básicos de tu hogar y con ellos hay más formas de decir te quiero buen Mr. Royal College la mejor opción para la educación de tus hijos cumpliendo 15 años de excelencia educativa preescolar primaria secundaria y preparatoria excelente nivel académico sistema bilingüe y más en general oriente 360 teléfonos 6 11 40 40 y 41 buscas la imagen ideal para tu empresa en Bordacel contamos con gran variedad en uniformes empresariales deportivos para hospitales y de seguridad además los personalizamos con bordado en serigrafía visítanos en Avenida Irrigación 103 Local 24C Conjunto Excelaris en Bordacel la calidad nos distingue Grupo Ciclos Voces con Estilo el mejor repertorio musical para ti que eres especial porque tu evento merece lo mejor tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento contáctanos al 461 183 2790 además también contamos con servicios de organización de eventos con la calidad y confianza de Don Emiliano logística de eventos Grupo Ciclos Vidrios y Aluminio San Judas Tadeo instalación reparación diseño y fabricación de domos tabla roca videotemplados cristales ventanas canceles de baño y puertas nuestro compromiso es satisfacer sus requerimientos de diseño funcionalidad y durabilidad al precio más bajo de la región atención a su hogar oficina o negocio con material y mano de obra de primera pide tu presupuesto sin compromiso somos Vidrios y Aluminios San Judas Tadeo Fiancé Fianzas y Seguros de Celaya te ofrece un servicio amable eficaz y con respeto para lograr tu confianza en Fiancé que encontrarás seguros de vida de accidentes de enfermedades y daños Fiancé en Avenida Bosques de Chapultepec Número 102 Local 201B Las Arboledas Fiancé las fianzas y seguros de tu vida Hola mi gente ¿Cómo están? Qué gusto verlos en este canal como siempre gracias por iniciar la semana con nosotros es lunes hay que echarle ganas que no sea san lunes hay que echarle todas las energías positivas así que bienvenidos a la información del espectáculo hay muchísimo de qué hablar me acompañan iniciamos aquí la información en breve según lo que se ha revelado desde hace algunos días Ana Paola está en la mira de Televisa para regresar a la televisora que la vio nacer recordemos que ella formó parte de diversos proyectos desde niña en esa televisora posteriormente hubo algunos malos entendidos y ahora se comenta que la buscan para que interprete a Viridiana Latriz en la serie de Silvia Pinal veremos si esto se realiza y si esto se logra en más información el pasado fin de semana se presentó en Ciudad Juárez y en Chihuahua Carlos Rivera este ex académico ganador de la tercera generación de la academia aquí vemos las imágenes exclusivas con llenos totales en sus dos presentaciones y un público que lo idolatró durante sus conciertos Laura Flores se va a TV Azteca así como lo escuchan es que al parecer Laura Flores ya forma parte de la televisora recordemos ella estuvo muchos años en Televisa luego se fue a Telemundo y el mismo empresario o directivo de Telemundo Joshua Mintz ahora se la lleva a Televisión Azteca para protagonizar varias telenovelas así que Laura Flores pues ahora forma parte de la familia Azteca veremos que tal le va Andrea Legarreta desafortunadamente pasó por un problema de salud ya que tuvo la enfermedad de púrpura ella misma lo reveló a través de las redes sociales hola mis preciosos hola hermosas pues me conecto con ustedes para platicar un poquito la situación por la que estoy pasando tuve una complicación de salud gracias a Dios aunque es complicado es difícil es curable es una cuestión que tiene que ver con las plaquetas con una baja importante y delicada de plaquetas y bueno simplemente estamos esperando que mi cuerpo vaya reaccionando bien poco a poco ha ido reaccionando bien esto se llama púrpura no lo googlen mucho porque se van a encontrar con cosas que no son muy lindas pero créanme que voy a salir adelante y es curable y voy a salir muy bien voy muy bien voy mejorando véanme ya me arreglé para ustedes y todo con una súper actitud súper buena energía y voy a salir adelante gracias por estar los afortunadamente Andrea fue muy apoyada por sus amigos y compañeros de trabajo estuvieron con ella visitándola como las fotos que estamos viendo y afortunadamente se va recuperando poco a poco hasta aquí la información en breve del espectáculo gracias como siempre por su atención recuerden que me pueden seguir en youtube en twitter en instagram como alejandrozradio o alejandrozúñiga les mando un muy fuerte abrazo para tu espacio estelar les informó con lo mejor de los famosos queridos amigos pues que creen que se nos terminó el tiempo pero déjenme les digo que antes de iniciar los bombardee con chisme y chisme porque le doy las gracias también a Alex suñiga que lo acabamos de ver ahorita en este bloque y pues bueno gracias especiales a nuestros amigos de divertilandia y de magic toys que bueno ven a esta hermosa ven a este grandulón y esas dos pequeñas que están guapísimas por ahí anda María José que andaba de Jessie si no me equivoco si se llama Jessie pero por ahí vamos a subir fotos las vamos a poner de fondo para que vean los vestuarios de nuestros amigos de magic toys que la verdad están fabulosos si claro bueno queremos agradecer a todos ustedes tenemos poco tiempo para despedirnos amigos queremos agradecer a Leslie Amanda Anita a nuestro querido personaje mamilita y ya vieron aquí magic toys aquí están presentes magic toys para que vayan ustedes a la dirección que aparece aquí en pantalla y soliciten cualquier cualquier traje que ustedes tengan pensado lo pueden encontrar ok así que por mi parte es todo muchísimas gracias a toda la gente que nos ve en todo el mundo mundial como dice Amanda porque ya nos ven por Facebook por las televisoras por Mediacom por Megacable y por Cablecom y por Youtube un saludo a todos los que nos ven desde sus casitas un beso y nos vemos la siguiente semana Amandita un beso nos vemos la próxima semana oye se le ven los chones a la mujer maravilla tantísimos saludos para Gloria que me arregló hoy en el salón Oleini de toda a toda ella me puso guapa gracias Gloria mamilita ay yo un saludo a todos mis chavitos que nos ven cada semana los quiero a ver vamos a que se despida la loquilis y si nos sobra tiempo para que cuente un chiste mamilita porque amigos muchas gracias vamos a tener 20% de descuento en consultas veterinarias de perros y gatos y de mascotas exóticas y no convencionales claro que si ya saben y pues bueno amigos les recuerdo recuerden les recuerdo recuerden no les recuerdo vengan a divertilandia que es el mejor lugar de aquí de Celaya Guanajuato el único y pues bueno y nos despedimos con un chiste tenía un chiste ensayado nos despedimos con eso a ver el chiste y también los quiero invitar a toda la gente que nos ve a que vean el saludo que vamos a mandar en el programa hoy del canal de las estrellas donde vamos a salir porque llevo a México en la piel entonces próximamente lo podrán ver ahí están al pendiente de las redes sociales chiste rapidísimo chiste chiste a ver que se escuche chiste chiste estaba una señora y estaba así con su cara así mira así y llega otra y le dice oye amiga que tienes que pasó que tienes o que y tu dolor de cabeza pues ya se fue y un aplauso para la inocencia de mamilita claro que si y para todos los dolores de cabeza que nos ven desde casita bueno eso fue tu espacio se la recuerden buscarnos en facebook en youtube y pues bueno nos vemos la próxima semana esto fue desde vengan a divertilandia bye bye adiós las unión evolucionamos hacia un servicio de excelencia presento presento unión y y y ¡Gracias!